Hola, soy Ricardo. Soy Nydaline. Soy Vanessa. Y este es el análisis de La Celestina. El autor es Fernando de Rojas. Es un escritor español y el autor de La Celestina. Fernando de Rojas nació en la puebla de Montalbán, España, en 1460 y murió en Talavera de Reina en 1541. Procedía de una familia acomodada de judíos conversos de cuatro generaciones que fue perseguida por la inquisición. Estudio Derecho de Salamanca y como todos los estudiantes salamantinos de aquella época debió donde el título de bachiller en leyes para el que tuvo que estudiar nueve o diez años comenzó a ejercer como abogado en Talavera de donde llegó a ser alcalde. ¿Cuál es el argumento de La Celestina? La Celestina junto a Calixto y Melivea como amantes. La Celestina es una alcahueta. La Celestina tiene dos criados que se llaman Parmen y Sempronio. Sus amantes fueron Dorisa y Elisa. Cuando Melivea confiesa su amor por Calixto, él le regala una cadena de oro a Celestina por su trabajo. Cuando los criados de Calixto, Parmen y Sempronio se enteran, le reclaman a Celestina una parte de la recompensa. Cuando Celestina les niega, ellos la matan. Y en sus intentos de escapar, son detenidos y ajusticiados. Cuando Calixto intenta escapar de unos hombres que querían vengar a Parmen y Sempronio, Eurisa, Elicia y Celestina, él se descuelga de una escalera y se cae. Después Melivea se ve que se murió y se suicidó. ¿Cuál es la reacción de Melivea antes del primer acercamiento de Calixto en su reto? Calixto intenta acercarse a ella, pero Melivea lo rechaza. ¿Cómo es el personaje de Calixto según su primer acercamiento con Melivea? Al principio, Calixto entra en su jardín y cuando lo vea, Melivea se enamora. ¿Cómo se describe Celestina a sí misma cuando Parmen y Sempronio la atacan en su casa? Celestina se describe como una señora de 30 años. Ella también se dice que es una gallina atada y es una abeja mensa. ¿Cómo reacciona Melivea antes de la muerte de Calixto? Melivea se siente que ha quedado con un corazón roto y ella cree que ya no tiene nada más por qué vivir. Los personajes. Celestina fue una prostituta. Celestina ayudó a Calixto para que Melivea lo amara. Parmen y Sempronio son los creados de Calixto y Arruesia y Alicia son los amantes de Parmen y Sempronio. Calixto mata a Parmen y Sempronio y a Grusa y Alicia enojo. Entonces mandan un asesino para matar Calixto. No lograron matar Calixto, pero luego Calixto se muere en accidente. Cuando Melivea se dio cuenta que Calixto ha muerto, Melivea se mataba a ella misma. ¿Cuáles son los conflictos o núcleo argumental de la obra entre Calixto y Melivea? Calixto conretra a una prostituta Celestina para convencer a Melivea que lo ame a Calixto. Ellos se enamoran y están teniendo relaciones irrazonables sin el conocimiento de sus papás y familia. Entonces ellos están viviendo un amor prohibido. ¿Y entre Celestina y Parmen y Sempronio? Parmen y Sempronio quieren que Celestina les dé dinero. Celestina no les da dinero, entonces Parmen y Sempronio quieren matar a ti. ¿Te parece una novela o una obra teatral? ¿Por qué? Me parece una obra teatral porque hay actos en el libro donde leemos las palabras de los personajes. ¿Qué tema del pre-renacimiento crees que le preocupa más al ser contemporáneo? ¿La fama, el destino o el amor imposible? El amor es algo muy importante. El amor en la escena era un amor secreto porque los papás de Calixto y Melivea no sabían que el amor, saben del amor de ellos. Ok. ¿Cuáles son los conflictos o núcleo argumental de la obra entre Calixto y Melivea? Calixto ha contratado a una prostituta, Celestina, para convencer a Melivea que lo ame a Calixto. Ellos se enamoran y están teniendo relaciones irrazonables sin el conocimiento de sus papás y familia. Entonces ellos están viviendo un amor prohibido. ¿Y entre Celestina y Parmen y Sempronio? Parmen y Sempronio quieren que Celestina les dé dinero. Celestina no les da dinero, entonces Parmen y Sempronio quieren matar a Celestina.